Después de un interesante EP llamado Bien, Zetangana ha vuelto con el que es, innegablemente, el material más ambicioso de su actual discografía, el madrileño. No considero necesario enfatizar mucho sobre quién es Zetangana, intuyo que si estás viendo este video es porque probablemente sabes quién es Puchito. Así que, como única introducción al artista, solo me gustaría comentar lo siguiente. Zetangana es, actualmente, una de las figuras más versátiles, talentosas y mediáticas de la escena comercial en España. Anteriormente conocido como Crema, durante su etapa dentro del colectivo de Hip Hop Agora Sane, la vasta discografía de Antón Álvarez Alfaro podría resumirse como la continua evolución, desarrollo y reinvención por parte de un MC, quien eventualmente se ha convertido en todo un ícono de la industria. Zetangana no solo es una de las figuras más sobresalientes de su país, sino que es también una de las figuras más destacables del panorama hispanohablante. Mira, si no has tenido la oportunidad de escuchar su música, probablemente este álbum sea una de las mejores vías de acceso que podrías tener para introducirte a su obra y discografía. Ahora bien, antes de continuar con esta reseña, me gustaría dejar en claro un punto editorial. Más allá de todas las controversias que suelen orbitar alrededor de una figura como Zetangana, en esta reseña solo nos enfocaremos a hablar sobre lo que verdaderamente nos importa de un artista, su música. Así que, si usted esperaba escuchar algo que tenga que ver con la rosalía, o ese cuestionable y ambiguo término llamado apropiación cultural, o la supuesta hiper heterosexualidad de su música, lamento informarle que en este espacio no nos dedicamos a eso. En fin, sin más que decir, vayamos por partes. La primera impresión que tuve de este álbum fue… muy positiva. Miren, si me pidiesen describir en palabras sencillas que es el madrileño, lo definiría como el choque folclórico entre diversas ramas de la música iberoamericana. El madrileño es el resultado de la mezcla de sonidos de flamenco, boleros, bossanova, salsa, bachata, rumba y regional mexicano, junto a elementos de alternative R&B, latin pop, electrónica y tecno. Sí, sé que suena algo loco, pero no podría definirlo de otra manera. Desde la perspectiva de alguien quien conoció su música durante su etapa como rapero, debo decir que el madrileño es uno de los trabajos más creativos y vanguardistas de su carrera. El tema de apertura, Demasiadas mujeres, comienza con una instrumental al tema El amor, del recientemente fallecido compositor Sergio Larrinaga. Aquella marcha religiosa digna de una procesión de Semana Santa, da la pauta al que será todo un recorrido de escenarios folclóricos cuya mayor virtud es ese minucioso cuidado que se le ha dado al apartado instrumental. Créanme, la versatilidad de sonidos y estilos dentro de este LP hacen que El Madrileño sea una obra muy interesante y entretenida de escuchar. Porque si bien toda esa mezcla y fusión de sonidos folclóricos junto a ritmos y melodías modernas, no es algo que no hayamos escuchado antes. Lo que diferencia a El Madrileño, en comparación a sus similares que han usado esta fórmula, es que este es el único dentro de su estilo quien no solo se atreve a llevar aquellos sonidos folclóricos y culturales de su región, sino que además decide fusionarlo a una vasta gama de sonidos y elementos folclóricos de diferentes regiones iberoamericanas. Neta, si en su pasado EP, Zetangana había experimentado con sonidos muy distantes a los que nos tenía acostumbrados, en El Madrileño, Zetangana se está perfilando como un artista avant-garde. El álbum parte jugando sus mejores cartas desde el comienzo, ya que son los seis primeros temas del álbum los puntos más altos y los highlights más representativos y memorables que tiene esta obra. Temas como Tú me dejaste de querer, cuya mezcla entre flamenco y cuerdas de bachata lo convierte en un tema icon del álbum, son piezas tan gratas y agradables de oír, que pese a que no estés familiarizado a dichos géneros, éstas consiguen ser lo suficientemente memorables y accesibles para todo público. Y con esto no quiero decir que instrumentalmente sean piezas simplonas o sencillas, para nada, porque hasta para aquellos quienes estén más familiarizados a este tipo de ritmos sabrán valorar y disfrutar este tipo de piezas. Comerte entera es una pieza de bossa nova y balada, que se ve acompañada por un coro que pareciese estar hecho por un lounge pad. Nunca estoy, fue una de las mejores piezas de su anterior EP, y el tan curioso Párteme la cara, junto al polémico Ed Maverick, fue un tema que, vaya, realmente me sorprendió. No es por tirar mala onda al buen Ed, pero, bro, si estás viendo esta reseña, créeme que deberías plantearte seriamente en hacer más temas como estos en el futuro. Yo sé que todo ese rollo de los cinco acordes te ha llevado a donde estás actualmente, pero, dude, neta que les quedó muy chido el Fiat. Por cierto, un saludo a la racita de New. Hablando de Fiat, debo resaltar la interesante, variante y correcta selección de colaboraciones dentro de este álbum. La mayoría de estas resultan muy sobrias y amenas. Vocalmente, todos los artistas invitados hacen que El Madrileño sea un álbum bastante dinámico y variable dentro del apartado lírico y vocal. Hmm, de hecho, mientras revisaba la lista de invitados dentro de este álbum, noté un detalle bastante curioso. Y, corríjanme si es que me equivoco, pero, han notado que la mayoría de ellos tienen en común ser artistas quienes tienen como instrumento clave la guitarra acústica. Jorge Dressler, Niño de Elche, Andrés Calamaro, Ed Maverick, Kiko Veneno, Adriel Favela, Toquiño y José Feliciano. Son figuras que, en mayor o menor medida, su música siempre suele estar acompañado del sonido de cuerdas. Detalle que, de haber sido una casualidad, explicaría el porqué, pese a ser un álbum de versátiles sonidos y matices electrónicos, mantiene cierta aura acústica y orgánica. En lo que refiere a lo lírico, el madrileño se caracteriza por abordar tópicos relacionados a sentimientos introspectivos. A veces se habla sobre el desamor y a veces más sobre lo que es el cortejo. Quizás la única pieza que se aleja de estas dos constantes es Nominao, un curioso tema que nos habla sobre lo que es el ocaso de un artista, ese trágico momento en el que te crees eterno e indispensable para después ser acreedor al más frío olvido. En resumen, mi primera impresión escuchando el madrileño fue positiva. No fue lo que esperaba, pero resultó ser muy llamativa. La mayoría de sus canciones se engancharon conmigo a la primera. Quizás podría decir que el único tema que casi no me cuadró fue Cuando olvidaré, y no tanto porque este haya sido un mal tema, sino que resultó ser un bajón en comparación al ritmo y velocidad que llevaba hasta ese momento. Fuera de ello, el madrileño fue un álbum muy interesante y llamativo de escuchar. En fin, esa fue mi primera impresión escuchando el madrileño. Ahora bien, después de escucharlo con mayor calma y darme el tiempo de analizarlo pieza por pieza, he de decir lo siguiente. El madrileño de Zetangana es el mejor álbum que tiene hasta la fecha. Miren, entiendo el conflicto que pueda generar para algunos, el hecho de que una figura como Zetangana actualmente ya no esté tan orientado al hip hop. Créanme que lo entiendo más que nadie. Para mí, Avila Dollars es un mixtape de trap, rap, cloud rap que suelo escuchar con mucha frecuencia, pero… ¿saben? También comprendo y acepto que Zetangana es la clase de artistas que constantemente se están reinventando. Figuras del calibre de Zetangana comprenden que la versatilidad y el saber adaptarse a cualquier estilo es la clave para mantenerse vigente y rentable dentro de un circuito tan competitivo como es la escena comercial. En el fondo, quienes verdaderamente conocemos su música y trayectoria, sabemos que él no ha dejado de sonar como realmente es, o se hace como la crema. Ahora bien, si me pidiesen comentar algún aspecto negativo diría que… el único detalle que personalmente me resulta incómodo es esa forma tan abrupta que tienen ciertos temas al momento de finalizar. Creo que este detalle resulta más perceptible en el que es el tema final del álbum. Quizás el haber colocado algunas transiciones entre un tema y otro hubiesen sido lo ideal, pero… ¿qué va? Eso sería ya ser muy quisquilloso de mi parte. En fin, para mí, el madrileño es un… 9.1. Ahora el turno es tuyo. ¿Qué opinas tú sobre el más reciente álbum de Zetangana? ¿Será esta su obra cumbre como artista? ¿O prefieres más su faceta relacionada al hip hop? ¿Cuáles temas han sido tus favoritos? Y en una escala del 1 al 10, ¿qué calificación le darías tú? ¿Sobre qué otros grupos, artistas o álbumes deberíamos hablar en el futuro? Todos tus comentarios y sugerencias son bienvenidas en la caja de comentarios. Recuerden, el feedback nos hace grandes y nos hace fuertes. Yo, en lo personal, debo admitir que, pese a que me siguen pareciendo muy buenos sus antiguos trabajos dentro del rap, el trap y el alternative R&B, sé apreciar la calidad y el valor que tiene una obra como el madrileño. Porque, si bien, el furor por la música folclórica acompañado de ciertos matices modernos no es que sea algo que no hayamos escuchado actualmente. Lo que hace especial a este álbum es que no siempre logramos escuchar dentro de un mismo material todo un abanico de sonidos folclóricos de diferentes regiones iberoamericanas. Regiones que tienen en común dos cosas, el sonido acústico de la guitarra y el hermoso idioma español. Soy Konekai y esto fue una reseña a El Madrileño. Sé tangana, escucha y disfruta tu música. Gracias. Gracias.